¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy Crash y en esta ocasión les traigo un pequeño video en el cual les voy a mostrar como, bueno, como este, tener las nuevas versiones, bueno no las nuevas versiones sino los la versión roja y amarilla de Pokémon en nuestra consola 3DS, estos son los que salieron para la eShop entonces arrancamos nuestro Custom Firm, ah, es importante que para poder instalar esto, su consola 3DS debe tener su Custom Firm si no, de lo contrario, no se puede instalar, bueno, esperamos a que cargue y bueno, nos damos aquí nuestro instalador, los que ya estén familiarizados con esto, pues ya, sabrán a qué me refiero y bueno, ya estamos aquí y por ejemplo aquí tenemos Pokémon amarillo y Pokémon rojo yo nomás voy a instalar uno, esperemos que no tarde demasiado instalación, sí, vamos a seleccionar, esperemos a que no tarde ah, está instalando bastante rápido está para continuar, vamos a instalar de una vez el otro Pokémon rojo igual se instalan bastante rápido, entonces ahorita salimos y nos van a aparecer nuestros regalitos esperamos y listo estar para continuar Home ahí nos aparece uno ahí nos aparece el otro y vamos acá a cerrar este programa vamos a abrir nuestros regalos y le dice una amarilla vamos a abrir esta y listo, ¿no? ahí está como pueden ver son las versiones que salieron para Game Boy para Game Boy Color este, no sufrió modificaciones sigue siendo lo mismo y ahí está, ¿no? funciona de maravilla bueno, yo soy Crash y nos estamos viendo en otro video hasta luego vamos a ver son las versiones que salieron para Game Boy Color